El Depor es líder, tiene 15 puntos, 2 más que el Valencia, el primer gol, Fran, que volvió a ser titular, recoge ese pase de Víctor y bate a Burgos, minuto 7. El Depor que no ha empatado ningún partido, ha ganado 5 y ha perdido 1. Vean, la posición es correcta de Fran y marca. El Atlético de Madrid consiguió empatar en el minuto 11, Matías Lecky de cabeza, supera Valerón, aprovecha el centro de Ibagaza y le cuela el balón entre las piernas a Molina. Lo decimos en el Atlético de Madrid, que solo ha ganado un partido, un empate, 4 perdidos, tiene algunos problemillas. Autogol de Aguilera, Romero iba con la intención de centrar después de la jugada que hacen Fran y Valerón, minuto 35, Aguilera que desvía el balón y acaba dentro de la portería. El 3-1 ya en la segunda parte, menudo zapatazo de Sergio, ahí lo tienen. Imparable. La verdad es que los delanteros del Depor fusilaron repetidamente a Burgos, pero con unos goles difíciles de poder ser frenados. Vean el tremendo disparo de Sergio, 4 minutos después, el rifle Pandiani marcaría por sexta vez en 6 jornadas, ha marcado en todas las jornadas. Walter Pandiani ha igualado una marca en el Depor que tenían Makai y Rivaldo y una marca que en la Liga no se veía desde el 79 cuando Kini marcó en los seis primeros partidos de Liga. Vean, le costó marcar ayer, pero al final logra el 4-1. Y ya en el 92 es Scaloni, el que cierra con otro chutazo también, durísimo, el 5-1 definitivo que hace que el Depor se haya levantado esta mañana como líder de la primera división. Contento porque el equipo ganó, porque pude marcar, pero satisfecho con mi rendimiento o no. Creo que trabajé bien para el equipo, pero en la definición estuve bastante lerdo. ¡Gracias!